Los más de 60 parquímetros municipales que presentan daños en su pantalla, teclado y en general a diario reciben el mantenimiento correctivo, este daño se produce por su constante uso y el tiempo el que ha estado en uso. Por parte del coordinador de parquímetros, Oscar González Chávez, mencionó que solo tienen 4 registrados inoperables, reveló que técnicos y especialistas ya trabajan para que se reparen lo más pronto posible, recordó que las fallas en otros aparatos donde se acaba la batería o el papel son reemplazadas diariamente. Se han contratado a técnicos y especialistas para brindarles mantenimiento debidamente, los cuales continuarán toda esta semana dándoles mantenimiento a los parquímetros, por lo que se pretende realizar la acción de cambiar el tetlado y reparar los parquímetros dañados, expresó. Con información de Ignacio Sánchez e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.